No, 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 no. No sabemos en sí de los de Piazo ni a quién hayan... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, El Defensor La Verdad. Yo soy Fernando Caramona. Hoy vamos a platicar acerca de esta situación que se vive en Michoacán respecto del pacto del gobernador Silvano Aureoles con los Jaliscos y que bueno, se ha difundido un video en las últimas horas de cómo el ejército iba por una carretera buscando liberar a los pobladores de algunos pueblos que están sometidos precisamente por este grupo delincuencial y resulta que les bloquean el paso. Los halcones que trabajan para este mismo grupo y agarraron a palazos la camioneta a ellos mismos, lo cual es verdaderamente aberrante porque si no van a ayudar que no estorben y les empezaron a reclamar, todo parecía que iba a pasar a mayores y que bueno, lo que llama la atención es que los militares no dijeron nada, estaban como hasta asustados y esto se refleja en la ingobernabilidad que se vive en este estado donde los pobladores tienen que salir y obviamente defender sus pueblos, tienen que conseguir sus propios artefactos bélicos para hacerles frente y el gobernador más preocupado por pactar que por realmente acabar con este tipo de cosas. Vamos a ver ahora lo que les comento, lo que han tenido que hacer las personas como abrir zanjas en carreteras, que es una estrategia para evitar el asedio de este grupo delincuencial, hemos tenido que ver por ejemplo este tipo de imágenes donde tienen que, como les repito, abrir zanjas para precisamente bloquear el acceso y que sea más difícil y de esta manera tardan más en llegar a las poblaciones y darles tiempo a ellos de prepararse para poderlos enfrentar. También, por ejemplo, vemos aquí, esto es lo que ha tenido que ocurrir en los últimos días, en las últimas semanas, estas son las zanjas que les digo, de esta manera, pues los pobladores se protegen y sí, tienen que de alguna manera acabar con las carreteras que son de todos, nadie puede pasar, ya no digamos los delincuentes, nadie, lo cual, pues les vuelvo a repetir, esto es sobre gracia de la indolencia del gobierno estatal. Vemos aquí también cómo Aureoles en su momento celebró la captura del abuelo, esto hace dos o tres años, lo cual, pues evidentemente nos muestra que el señor, pues está del lado de los más poderosos, porque el abuelo, si ustedes recuerdan, pues es líder de autodefensas y, pues es de los pocos que le hacen frente, no digo que es una blanca paloma, pero, pues sí, intenta hacer lo que Aureoles no hace. Y esto es lo que han acordado los pobladores, pues consultando con la gente de qué hacer y esta fue su resolución. Y eso es un robo, a veces los ministeriales, a veces las trans. Es sin paragonia, en lo que se refiere a atacar el abismo, les asomamos, sí señor. ¿Por qué? Porque somos un ejemplo a seguir, en ambas de los inmentes. Somos un pueblo que no lo hay en toda la República Mexicana. Aquí no hay secuestros, aquí no hay extorsiones, aquí vivimos felices. En ningún lugar nuestros niños pueden andar por las calles más que el pepacapete. En ningún lugar el que tenga soberanía económica puede comprar un vehículo de daño más que el pepacapete. En ningún lugar de la República podemos andar con esta libertad por la que andamos en ese pueblo. Son tesoras de la noche, díganme a quién han molestado. Hay veces que nos pasamos en los excesos, como todo el mundo. Nada es perfecto. Nos pasamos en los excesos y quieren, al contrario, todos nos ayudamos porque nos vemos como hermanos. Y eso es como debemos, debemos todos aquí en el Patatepec, que somos un ejemplo a seguir. Vemos como hermanos, señores, hay que ponernos las pilas, es que ya no le cuesta el cuello. No pensábamos en hacer Estados Unidos, pensábamos en abandonar hasta lo más que podiéramos. Nos juntábamos y sacamos la conclusión que hay que juntar al pueblo porque todos los unidos jamás se han vencido. Decáleses, un pueblo unido jamás se han vencido. Y ya somos el ejemplo a seguir en todas nuestras respuestas, señores. Y esto va para adelante. Y tus unidos no nos van a hacer nada, no hay que tener miedo, ni tú, porque tus unidos no nos van a hacer nada. Recuerden, somos muy unidos y somos muchos. Ahora, quiero decirles a todos, el primer punto que se va a tratar es trozar las carreteras. No los vamos a trozar yo ni los compañeros, lo va a trozar el pueblo. Y les pido a todos, con la menos nada que me digan, quieren que se trocen las carreteras, nada más de tema principal, de apacidad, a ver si el gobierno nos lo tiene. ¿Ves? Díganme sí o no. Adelante, compañeros. Esa es la primera determinación que vamos a tomar. Y les pido de favor, como amigo de todos, al armar los elevadores y no nos van a hacer nada, porque se van muy mucho los buenos. Ellos son los malos desafíricos. Nosotros somos nuestros compañeros. Entonces, ahí está la gente intentando pues buscar protección. Y acá tenemos precisamente este es el video donde los delincuentes venían de un enfrentamiento y el ejército los iba siguiendo ya para capturarlos y veamos cómo iban muy quitados de la pena. Entonces ahí van muy quitados de la pena y acá es cuando los encaran estos fulanos que obviamente estaban de acuerdo con los otros. Chorapando, ¿qué te viniste? ¿No te viniste a las 4 y media de la mañana? No. ¿No? ¿Dónde vienen ustedes? ¿De la pastilla? Nosotros venimos a la pastilla, pero no... Pues madrugaron, hijo, bajaron temprano. Venimos de la pastilla, no sabemos... no sabemos ni a quién hayan matado ni a quién hayan matado, ni a quién hayan matado, de verdad. ¿Qué deben pasar? Si no, no lo vamos de abajo. Yo le sugeriría que checaran porque aquí está alguien más traslado, atrás de ellos. La verdad, nosotros no hemos matado a nadie. Venimos de pastilla, venimos tranquilos, pasamos, de hecho, pasamos aquí por Nueva Italia, tranquilos, y... sin problema, pues. sin problema, lo que menos queremos con la población es problema, o sea... de eso, de eso no sabemos nosotros, pues. Yo siento que por ahí a lo mejor alguien, pues andaba ahí, este... con malos pasos y... le dio... Sí, tienen que saber, pues son su misma gente, y compa, son guachos también, Allá va y entrega las armas allá para chingar. Parque, no. ¿Para dejar, muero? Señor caballero, es elamente, ¿cómo no? ¿Ustedes? ¿Cómo no? Fue en la mañanita, porque pasó a Madre Agarra para chingrar, y otra vez se regresaron. En la mañana no vimos. ¿Ustedes están ahí? ¿No saben qué rollo? bueno pues increíble pero más increíble es que los militares no hagan nada yo creo que deberían de actuar con este tipo de personas para que les enseñen a respetar la autoridad así de simple pero luego si lo hacen van a salir los de la oposición a decir es que López Obrador es un represor y los mandó no se que no señores esto es de respeto simplemente eso respeto y que les pongan unos chicotazos en la boca a ver si se aprenden a hablarle de forma educada a las autoridades así que amigos pues ya esta mañana llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre gracias por ver el video 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 gracias por ver el video